Tony Kroos, entra en zona de peligro. Ahí va a salir con la chimbomba manejada, sí señor. Le va a pegar y puede ser... ¡Gol! Para que le agrada con él, su nombre es un goleador de raza. Hat-trick para él. No hay a momento para este jugador, el tercero que marca en el partido. Ha aprovechado todas sus oportunidades y ha estado sensacional durante todo el juego. Aunque parece que ya tenemos un claro ganador, la fiesta de goles va a seguir.